Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoide, bienvenido a un mini mini vídeo de medallas dedicado en este caso como has leído en la miniatura del vídeo o cuando te ha llegado la notificación, que te recuerdo que si le das a la campanita y esas cosas que dicen la gente de YouTube da la campanita, suscríbete, no me hagas ponerte el vídeo este que está por aquí de mí bailando diciendo que te suscribas no me lo hagas poner, por favor, no me lo hagas poner vale, pues seguramente habrás venido de este vídeo que es el original y si no de alguno de los anteriores no lo sé, me da igual, el caso es que necesitas saber cómo funciona la medalla Purifier pues yo te digo que es tan sencillo como cada vez que rompes un resonador enemigo te va a contar un punto en esta medalla, o sea por cada resonador un punto entonces para conseguir las categorías de bronce, plata, oro, platino y onyx te voy a explicar cuántos resonadores tendrás que haber destruido y simplemente que te apuntes otro dato más acerca de las medallas que estamos haciendo te tengo que recordar que un resonador enemigo siempre es un resonador de la facción contraria ¿por qué digo esto? porque en algún momento alguien me va a preguntar ¿y si tiro un Hada a un portal porque yo soy verde? ¿o si tiro un Jarvis a un portal porque yo soy azul y lo rompo? también cuenta porque es de la otra facción, da igual que sea Hada o Jarvis o que sea de algún jugador vale, hasta aquí correcto, 5 categorías como ya sabes para bronce necesitas destruir 2.000 resonadores enemigos para plata necesitas 10.000 resonadores reventados para oro necesitarás destruir 30.000 resonadores para platino 100.000 resonadores y 300.000 resonadores si quieres conseguir tu medalla onyx o negra en esta categoría llamada Purifier recuerda que ciertas medallas están ahí porque se necesitan para subir de nivel a partir del nivel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hasta 16 te piden una cantidad de medallas de plata, de oro, negras y esta es la manera de conseguirlas haciendo puntos en este tipo de medallas hasta aquí el especial mini vídeo dedicado a la medalla Purifier o purificador en español como lo quieras llamar pero no lo han traducido, eso es así nos vemos en el próximo, espero, hasta la próxima hasta luego ingresoide hey, hey, hey hey, 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 hey